Gracias presidente, buenas tardes a todos los colegas, diputados y diputadas. Pedir lo siguiente, presidente, como tenemos ahora por aprobar, y según la decisión de la Junta Directiva, el tema de la ley de deportes, que procedamos a la ley de los deportes tal y como está, es que acto seguido vamos al informe, porque la ley de los deportes nos puede atrasar bastante el tema del desarrollo general de la agenda y sería preferible salir de eso ya, porque creo que no va a haber discusión mayor sobre eso. Aprobemos y prosigamos posteriormente con la lectura que han pedido del informe de la Comisión Especial. Esto con el objeto porque la ley de deportes la hemos atrasado ya varias veces y la Junta Directiva estableció que para hoy fuera el debate e incluso por eso se había pedido que empezáramos a las 9 de la mañana. Gracias presidente. Gracias diputado, tiene el uso de la palabra el...